No hay forma de subir al puente. Vaya, hay una viga expuesta debajo. ¿Podrás pasar una cuerda? Podré pasar una cuerda. Mira esto. Estoy mirando. Ah, he fallado. Como verás, la clave está en la muñeca. Déjame ver. ¿Ves? Bueno, no está mal. Para un segundo intento. ¡Vamos allá! ¿Has visto? Como un profesional. ¡Te toca! ¡Vamos allá! Bien, ¿y ahora dónde? Ah, aquí podemos columpiarnos de esa viga. Sí, seguro. Cambiemos de sitio. Vale, súbete encima. Estoy bien sujeto. Vale. Vale. Allá vamos. Primer intento. Primer intento. Muy bien. A nadie le gustan los chulitos. Vale. Venga, Nathan. Parece que puedes bajar e ir por ahí. Detrás de ti. ¡Nathan! 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 Cambiemos de sitio. Vale, súbete encima. Estoy bien sujeto. Vale. Vale. Allá vamos. Primer intento. Muy bien. A nadie le gustan los chulitos. Venga, Nathan. Parece que puedes bajar e ir por ahí. Detrás de ti. Bien. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dios, ¿lo has visto? Ese matón a sueldo iba listo para una fiesta. Debería haber traído armas. Sam, vamos a ir con tanto cuidado que no las necesitaremos. Ojalá tenga razón. Todos esos años son las pequeñas cosas las que más se añoran. ¿Como qué? El olor fresco a cítricos. Ah, ir en moto. Son pequeñas cosas, pero se acumulan. Gracias. 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 caídas duelen un poco más de lo que recordaba. ¿Qué me vas a contar? Y... de tus otros hallazgos, los que me perdí, ¿sacaste fotos al menos? Ojalá. Elena firmó parte, pero la cámara no sobrevivió. Qué lástima. Aunque tengo algunos dibujos, te los mostraré cuando volvamos. ¿Tienes dibujos? ¿Los tienes colgados en la puerta de la nevera? No, son buenos dibujos. ¿Qué ganas? ¡Haz! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué putada sería que fallases ahora? Ya te digo. Pero nunca fallo. Bueno, gracias. Nathan. Nathan. ¿Qué? Sí. Vale. ¿Todo bien? Sí. ¿Qué tal voy? Estás hecho un pincel, vamos. Bueno, detrás de ti. ¿Sully? ¿Sabes lo mejor de estar de fiesta con unos granujas? ¿El qué? Que puedes fumar dentro y da igual. ¿Cuánto tiempo? Demasiado, chaval. ¿Te acuerdas de mi hermano muerto, no? ¿Víctor? Joder, chaval. Quince años. Sí. Me alegro de verte con vida. Vamos a recuperar la cruz para que siga así, ¿eh? Ya, esto veréis. ¿Qué pasa? Venid, os enseñaré algo. Mirad. Es la cruz de Ivery. La han traído del almacén justo antes de que llegarais. Cambiaron el orden de los lotes. Hace falta mucha pasta para hacer algo así. ¿Cuánto tenemos hasta que empiecen las pujas? Diez o quince minutos. ¿Alguna forma habrá de hacerse con ella? Está el problemilla de los cientos de testigos que habrá. Vale, vale. Solo necesitamos una distracción. ¿Por ejemplo? Pues, eh... Pues no lo sé, pero... Pero algo habrá. Si los guardias nos ven acercarnos a la cruz, estamos... ¿Y si no los ven? Es como si nunca hubierais ido a la cárcel. Si queréis ensuciaros las manos, esperáis a que se apaguen las luces. Se apaguen las luces. ¿Sí? ¿Dónde tendrán la caja de fusibles? Ahí está la ventilación. Los fusibles están justo aquí. Solo tenemos que trepar hasta ahí, apagar la luz... Y coger la cruz a oscuras. Habrá un generador de emergencia. Eso nos deja solo unos segundos de oscuridad. Tendremos que estar pegados a la cruz cuando se vaya la luz. Pero no podremos acercarnos tanto sin que nos descubran. Scusate, señora. Antipasti. Hola. No, gracias. Hola. ¿Qué tal? Chao. Céntrate. Nadie se fijaría en un camarero. Podría funcionar. Funcionará. Bueno, vale. Yo iré a la sala de mantenimiento y cortaré la luz. ¿Yo seré el camarero? Eres el mejor carterista. Tú baja y no pierdas de vista el premio, ¿de acuerdo? Avísanos si ves algo raro. Recibido. Bueno, podemos conseguirlo. ¿Listos? Listo. Vale. Seguidme. Atajaremos por el sótano. Víctor, los años te han tratado bien. Gracias. Eso es por el ver. Perdón. ¿En serio? ¿Estás de broma? Diablo. No. ¿Qué haces? Repasando nuestra estrategia de salida. Será peliagudo. Eh, cálmate. Hemos dado palos más complicados. Ya, lo sé, lo sé. Solo intento no imaginar qué harán si nos pillan. Sam, si las cosas salen mal, estaremos muertos antes de que nos pillen. Ya estoy más tranquilo. Sí. Seguid. No. Esperare. Oye, por favor. Gracias. 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 ¿Cómo no? Tecno-europeo del más soltera. Excuse. Aquí estamos. Vamos allá. Está cerrada. Antes estaba abierta. ¿Y ahora qué? ¿La portamos? No. Es electrónica. Buscaremos otra forma de entrar. ¿Veis eso? Una tarjeta en el bolsillo trasero. Sí. Estoy en ello. Espera, espera. ¿Quieres hacer eso? Hay un montón de gente ahí. Puedo ocuparme de algo tan fácil. Muy bien. ¿Qué es suavidad? Ni siquiera lo estoy intentando. Ya se nota. ¿Qué es suavidad? Ni siquiera lo estoy intentando. Ya se nota. ¿Qué es suavidad? No hay un montón de gente ahí. No puedo llegar. No puedo ir. No puedo ir. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. La estoy calentando. Vale, vale. ¿Y si lo hacemos como en los viejos tiempos? Yo hago la interferencia y pillas, ¿vale? Sí. Bien. Vamos. Gracias. Y dudaba de mí. Es un placer ver trabajar a profesionales. Bien. Bueno, volvamos a intentarlo. Esto nos hará falta. Genial. Buena suerte. Estaremos en contacto. Manos arriba. Hola, Víctor. Hola, Nadine. Encantado de volver a verte. Pero esta vez te he pillado yo. Menos mal que no es una pistola de verdad. Apenas te reconozco sin tu ropa de faena. Ya. Bueno, ya sabes. A veces hay trabajos en los que hay que... ...ponerse mona. Estás muy guapo, por cierto. Tú tampoco vas mal. Me siento fuera de lugar. No sabes cuánto me alegra ver a alguien con quien poder hablar. Aunque sea americano. Eso es culpa de mis padres, no mía. Y va al bar. ¿Quieres algo? Sí, whisky. Con hielo. Ahora vuelvo. Nate, ¿lo has oído? Cómo no. La señora está intentando invitarte a una copa. Sí. Nadine Ross me invita a una copa. Nadine Ross. ¿No es la que tiene un ejército de mercenarios? ¿Se llamaba Ghost Lane? Shoreline. Ah, sí. Eso. ¿No tuviste un encontronazo con ellos? Fue más que eso. Por suerte, parece que no me guarda rencor. Estoy en posición. Vale. Ya estamos listos, Sully. No te metas en líos, ¿eh? Lo intentaré. ¿Listo? Sí. Vamos. Quiero ver dónde andan los camareros y los del catering. Tendrás que sacar a uno de la cocina. Entonces busquemos la cocina. Tío. Aquí hay comida para alimentar a un regimiento. ¿Crees que harán mal que te esté poder? Sí, aquí es que celebran de todo. Bodas, bautizos, subastas del mercado negro. Pero... Venga. Ahora, no os vamos. He dejado de todo eso. Estirado muy cerca. La타. Oh, bueno. Bueno, va a tener cuidado. Tendrás que cos... Cuando se llaman, entonces lo está en Obclas, eh? Do Μ. Te bien. Gracias. Gracias. Cerrada, cómo no. Vale, plan B. Te lo dije, ¿está cerrada? Compruebo, por si acaso. ¿Y? Está cerrado. Muy bien. Eso es. Hay conductos de ventilación ahí arriba. Nathan, ven a mirar esto. Ven. Vamos allá. Que se hagan... ¿Problemas con la corriente? No tendrás una... Vale, servirá. Siempre conviene llevar un encendedor encima. A menos que necesites correr. Creo que estoy alucinando con estos gases. Menos mal que conduce, Sully. Vale. Puede que la rejilla esté detrás de los mariles. Menuda bodega que tenemos aquí. Igual se pueda convencer a Alcázar con un buen vino. Algo me dice que no va a colar. ¡A ver! No. ¿Debería preocuparnos que Víctor esté ligando con Nadine Ross? Es que he oído historias espeluznantes sobre su gente. No te preocupes, su pico de oro lo salva de todo. Debaja. Eso es. Por aquí. Mira esas rejillas, son nuestra salida. Sí, vamos a buscar algo donde subirlos. Vale, entendido. Tampoco hace falta que me eches una mano. Yo sujeto el mechero. El mechero. Vale, arriba. Vale, toma. Es más pequeño de lo que parecía. Y más polvoriento. Cosa portiamo a quell'odioso miliardario tedesco? Ah, a quello con il parrucchino in quella roba sul naso. Porta lì. Tampoco hace falta. Vale. 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 ¡Shh! ¡Tú! ¡Shh! ¡No me ciderei! ¡Cuál portiere de mierda! ¡Eh! ¡Un po' de contento! ¡Por fin! ¡Shh! ¡Nadia! ¡Dios, Dios! ¡Son pezzi rubati ai ricettatori! ¡Aire fresco! ¡Ya vamos! ¿Qué pasa? ¿Te prefieres a la antena? ¿Qué? Da igual. Es la sala del generador. Sí, tienes razón. A ver cómo pasamos esta puerta. ¡Sam, ven aquí! ¡Que te subo! ¡Bien! De acuerdo. Sigues en forma, ¿eh? Ahí está. Sully, acabamos de salir de la bodega y vamos hacia la sala del generador. ¿Cómo va eso? Sully, ¿estás ahí? Habrá mala cobertura en esta parte. Espero que esté bien. ¡Bingo! ¡Bingo! ¡Bien! ¡Cómo no! Está cerrada. Sam, mira. Podemos usar eso. Buscamos una ventana y entramos en la cocina. Ah, buena idea. Yo te subo y... Muy bien. ¿La tienes? ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! Buenas, Vera. ¿Qué está fallando? Tranqui con los civiles, Sam. ¿Qué? Se despertaba con Jaqueca y varios menores. Nos ha pasado a todos. Sí. Yo tengo al mío. Busca al tuyo. Vale. Vale. Vamos a la sala del generador. Sam, ¿estás bien? Sí. Estos pantalones son demasiado ceñidos. Bueno, es la moda actual. Pero, tío... Bueno, ¿dónde fueres? Ah, porque estamos en Italia. Entiendo. Voy a volver a la sala de baile. De distinto. Ya más pronto. No, 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 no. Sam, ¿estás ahí? ¿Sam? ¿Juli? Genial. ¡Gracias! ¡Gracias!